Los arrojaron del templo. Esto es lo que escribí para este viernes 10 de diciembre. La desesperación en Morena, solo equiparable a su ineficacia para reunir los 2.754.227 firmas válidas de ciudadanos inscritos en la lista nominal, es decir, el 3% del total que necesita el INE para convocar a la consulta de revocación de mandato que el presidente López Obrador veía fácil, pero que no, no ha sido así. Hasta el pasado día 7, el INE tenía 808.988 firmas, repito, 808.988 firmas, el 99.3% de lo establecido. A Morena le faltan, pues, 1.945.000 firmas, por lo que tendrá que sumar 114.000 diarias de aquí al día 25 de Navidad que vence el plazo. Además, ese 3% se tiene que conseguir de los listados de al menos 17 entidades, de las que hasta ahora solo han logrado dos, Ciudad de México y Tabasco. Pero hay otros estados y morenistas muy lejos, lejísimos. Colima lleva reunido el 1.1% de las firmas que necesita. Nayarit el 1.5%, Baja California el 2.5%. No los van a reunir de las 808.000, de las 808.988 firmas. Vamos a dejarlo en 809.000 firmas que ha recibido el INE. Más del 10%, unas 96.000, arrojaron lo que llaman inconsistencias. Por ejemplo, hay 35.000 firmas duplicadas. El punto es que a ese ritmo, a este ritmo, Morena no va a lograr reunir las firmas para convocar a la consulta de revocación que sigue promoviendo como ratificación. Y el presidente no podría cumplir con este su compromiso central. En esa frustración, Morena sabe que hizo, instaló ayer mesas, mesas, en la Basílica de Guadalupe para recoger firmas de los peregrinos. Pero los morenistas fueron arrojados del templo por personal de la delegación. Aquí hay que leer, aquí hay que leer el mensaje. Ni los seguidores del presidente López Obrador quieren la revocación de mandato. Para ellos, como para todos, debe el presidente terminar el mandato constitucional para el que fue elegido en julio de 2018 y protestó cumplir el 1 de diciembre del mismo 18. Un mandato que termina el 30 de septiembre de 2024, como dice la Constitución. Nada más, pero tampoco nada menos.